Hola que tal Mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria Hoy continuaremos con un nuevo capítulo del curso de Lime Survey En donde Vamos a activar nuestra primera encuesta Y a ver Los resultados De la encuesta como tal Primero Vamos a activar nuestra encuesta Antes de activarlo El nos da una advertencia correspondiente a que nos van a poder eliminar más respuestas O nos van a poder cambiar los campos Etc Y nos hacen algunas características Vamos a guardar la dirección IP Dependiendo del tipo de encuesta En ese momento no Los tiempos Cuanto se demoraron cada persona en responder la respuesta O las preguntas Sello de la fecha Y guardar la URL procedencia Vamos a salvar y activar la encuesta Después me dice La encuesta está en modo abierto O sea una persona con el link Va a poder acceder a la encuesta Se recomienda pasarlo a modo restringido Que solamente personas con contraseñas Y que se encuentren registradas en la encuesta Van a poder realizar la encuesta En ese momento como es una encuesta pública Decimos que no Gracias Vemos que en ese momento ya la encuesta pasó a parar esta encuesta Ya no está activada sino parar esta encuesta Y si vemos el listado de preguntas E intentamos cambiar alguna pregunta Como un tipo de pregunta Ya no va a ser posible Solamente podemos cambiar textos Vamos a visualizar nuestra encuesta Y vamos a llenarla A ver si País de nacimiento Vemos que estas preguntas No son obligatorias 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 Gracias. Vamos para la siguiente sección. Gracias. Gracias. Y enviamos la respuesta de nuestra encuesta. Vemos que automáticamente me redirecciona a la página que yo leí como página de salida. Ahora vamos a evidenciar cuáles son las respuestas de esa encuesta. En respuestas y estadísticas vamos a ver un resumen. Podemos ingresar datos directamente a la encuesta. Podemos ver las estadísticas. Exportar los datos a una aplicación. Ya sea CSV, Excel, PDF, HTML o Word. Tenemos todas las columnas correspondientes a la encuesta. Desde qué preguntas hasta qué preguntas vamos a exportar. Cuántas o cuáles son las respuestas que vamos a exportar, las completas o incompletas. Las cabeceras, si vamos a utilizar los códigos, texto de pregunta abreviado, texto de pregunta completa o código de pregunta y texto completo. Y vamos a realizar la exportación. Al exportarlo vamos a abrirlo en ese momento con Libre Office Call. Y esta es la sabana completa que tiene nuestro sistema. La URL de referencia, cuándo se toma la última acción, fecha de inicio, lenguaje, la última página, los nombres, apellidos, toda la información correspondiente que he solicitado en la encuesta. Vemos que acá tenemos opciones de pregunta de ranking, primero que fue, segundo que fue, tercero que fue, cuarto que fue. Vemos los dispositivos electrónicos que hemos comprado, acá tenemos toda la información que requiramos. En una sabana completa. Si nos vamos ahora para las estadísticas, vamos a ver que el mismo line survey me realiza el análisis de datos. Vamos a incluir todas las respuestas. Vamos a ver en dos columnas, vamos a definir una nomás en ese momento. De esto la pregunta vamos a ver, los ID y respuestas que vamos a consultar, en qué formato vamos a verlo y las fechas de envío. Tipo de gráfica, vamos a utilizar una gráfica de barras. Las respuestas que vamos a ver, el género, que se acepta o no acepta. El país de nacimiento, y esto. No vamos a ver las demás. Vamos a mostrar estadísticas, y vemos las estadísticas gráficas que nos está arrojando el line survey en este preciso momento, y el mismo hace el análisis de datos sin ningún tipo de complicación. Si revisamos la respuesta que tenemos en este momento, podemos ver todas las respuestas también en la pantalla directa de line survey sin necesidad de irnos a exportación. También podemos importar algunas respuestas que se hayan sido desactivadas anteriormente. Bueno, no es más, cualquier duda, pregunta o inquietud correspondiente a este video, recuerden que lo pueden realizar en los comentarios del video. Además recuerden que la manera que nos ayudan o nos apoyan a seguir realizando nuestros videos cursos, es compartiendo el video, dándome gusta y siguiéndonos en las redes sociales. Me despido, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.